En esta sala de sesiones para dar el mensaje de presupuesto al país, al pueblo de Puerto Rico en ocasión de la consideración del presupuesto del año fiscal 2012-2013. Fuerte el aplauso para el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. Gracias. 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 Señor portavoz de la mayoría parlamentaria, Carlos Méndez Núñez. Señor presidente, las comisiones designadas por los presidentes de la Cámara y el Senado han cumplido su encomienda. El gobernador de Puerto Rico está presente en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, dispuesto a cumplir con su deber constitucional de dar su mensaje de presupuesto del país a este pueblo de Puerto Rico, por lo cual estamos listos y ávidos a escucharlo. Muchas gracias, señor portavoz. Muchas gracias, señor portavoz. Agradezco la presencia en esta sala de sesiones a nuestro gobernador, Luis Fortuño, a la primera dama de Puerto Rico, Lucet Vela de Fortuño, al presidente del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Schatz, a la jueza del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Liana Fiol, en representación del juez presidente del Tribunal Supremo, a los jueces asociados, Rivera García, Martínez Torres, Estrella, Coltoff, Filiberti, Pavón Charneco, al comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, al ex gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, al alcalde de la ciudad capital, Jorge Santini, al alcalde de Arroyo, Basilio Figueroa, al resto de los alcaldes que nos acompañan hoy en esta sala de sesiones, a los miembros del Gabinete Constitucional que nos acompañan en las áreas designadas para ustedes, al igual que jefes de agencias, decanos y miembros del Cuerpo Consular acreditado en Puerto Rico, los miembros de la rama ejecutiva, legislativa y judicial, autoridades eclesiásticas, entidades religiosas, jueces del tribunal en Puerto Rico, representantes de las organizaciones de fuerzas armadas de los Estados Unidos de América, representantes también en Puerto Rico de las agencias federales, al presidente de la Universidad de Puerto Rico y los señores y señoras rectoras del recinto, representantes de todas las organizaciones y entidades sin fines de lucro, cívica, culturales, empresariales y profesionales, a los medios de comunicación, al pueblo de Puerto Rico. Bienvenidos todos a esta Cámara de Representantes. La Asamblea Legislativa debidamente constituida y siguiendo el mandato constitucional que exige al señor gobernador emitir un mensaje sobre el presupuesto del país, estaremos en este momento prestos a escuchar el mensaje de presupuesto para este próximo año fiscal del gobernador de todos los puertorriqueños, honorable Luis Fortunio Burset. Gracias. Muchísimas gracias. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, señor Presidente del Senado, señoras y señores miembros de la Asamblea Legislativa, señores y señoras jueces del Tribunal Supremo, señoras y señoras alcaldesas y señores alcaldes, señor Secretario de Estado y demás oficiales del Gobierno de Puerto Rico y del Gobierno Federal, distinguidos invitados, hermanas y hermanos puertorriqueños, todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, todos tenemos aspiraciones. En su infinita sabiduría, nuestro Creador nos dotó con esa capacidad que solo tiene el ser humano de poder imaginar un mejor futuro. Y en su infinita bondad nos ha dotado a todos y cada uno de nosotros con las capacidades que necesitamos para hacer esos sueños, esos anhelos y esas aspiraciones una realidad en nuestras vidas. Los únicos requisitos que nos ponen son, primero, que nos convenzamos a nosotros mismos de que ese mejor futuro es posible. Y segundo, que con esfuerzo, inteligencia, decisión y valentía apliquemos todas las capacidades que él nos dio para lograrlo. Nuestros sueños y aspiraciones pueden ser individuales. Una buena madre y un buen padre anhelan que sus hijos e hijas se conviertan en hombres y mujeres de bien. Un estudiante aspira a completar su educación para tener éxito en la vida, echar adelante y hacer el bien a los demás. Una pareja sueña con casarse, comprar su casa y criar una familia saludable y feliz. Nuestros sueños y anhelos también son colectivos. La líder comunitaria lucha con esperanza porque está convencida de que una mejor calidad de vida para sus vecinos es posible. Un buen alcalde trabaja con optimismo porque sabe que todo su pueblo puede progresar y todos, como pueblo, queremos un Puerto Rico mejor. Un Puerto Rico de paz, progreso y bienestar. Donde todos sus hijos e hijas puedan echar adelante aquí, en su tierra. Donde cada familia puertorriqueña pueda hacer realidad sus sueños de un futuro mejor. Ese es el Puerto Rico al que tú y yo y todos los puertorriqueños de buena voluntad aspiramos. Ese es el Puerto Rico que Puerto Rico quiere y ese Puerto Rico es posible. Pero, como en el caso de nuestros sueños y aspiraciones individuales, para lograr el Puerto Rico que todos queremos no basta con desearlo. Tenemos que aplicar con esfuerzo, inteligencia, decisión y valentía todas las capacidades que Dios nos dio para lograrlo. Para la pareja que anhela casarse no es suficiente imaginarse la casa de su sueño. Tienen que planificarse, trabajar y ahorrar para comprarla. Al estudiante que aspira a convertirse en un profesional no le basta con abrir y cerrar los ojos. Tiene que ir a clases, quemarse las pestañas estudiando y aprobar los créditos. Y los padres que anhelan que sus hijos e hijas se conviertan en hombres y mujeres de bien, no cumplirían con su obligación meramente deseando que sus hijos les salgan buenos. Tienen que velarlos, cuidar por su salud, proveer para su educación y sacrificarse por ellos. De igual modo, para lograr el Puerto Rico que Puerto Rico quiere, no basta con desearlo. Hay que trabajarlo. Para lograr el Puerto Rico que Puerto Rico quiere, no basta con que te lo prometan. Hay que saber hacerlo. Para lograr el Puerto Rico que Puerto Rico quiere, no basta con un plan. Hay que saber ejecutarlo. Para lograr el Puerto Rico que Puerto Rico quiere, no pueden quebrarlo. Hay que construirlo. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. Por los pasados tres años. Por los pasados tres años, con la ayuda de Dios, tú y yo hemos logrado reconstruir un Puerto Rico que nos habían dejado quebrados. Sabes, no ha sido fácil, pero lo estamos logrando. En mi pasado mensaje sobre la situación de Estado compartí contigo la satisfacción que debemos sentir todos los puertorriqueños por lo que hemos logrado juntos en los pasados tres años. Porque hemos logrado reencaminar a Puerto Rico en la dirección correcta, haciendo lo que había que hacer. Porque mientras en otros países con economías mucho más y con muchos más recursos que la nuestra, como Grecia, Portugal, Irlanda y hasta España, la gente sigue sufriendo porque sus líderes no asumieron a tiempo su responsabilidad de tomar las medidas necesarias para atajar la crisis mundial. En Puerto Rico ya hemos tomado el camino del progreso. Porque con el esfuerzo y dedicación del trabajador puertorriqueño, nuestros pequeños y medianos negocios están logrando nuevamente competir y tener éxito. Porque manos puertorriqueñas están logrando vender más de nuestros productos fuera de la isla, rompiendo el año pasado el récord de exportaciones. Porque seguimos viendo un aumento en las ventas al letal y las ventas de autos. Porque nuestros empresarios se sienten más confiados a la hora de establecer nuevos negocios y crear empleos. Porque a pesar de un panorama económico mundial incierto, nuestra manufactura se está recuperando. Porque los hombres y mujeres que ponen la mejor cara de Puerto Rico al mundo están logrando un crecimiento positivo en el turismo. Porque el año pasado vimos las primeras noticias positivas en la industria de la construcción. Porque mientras en el resto de la nación las ventas de casas aún no se recuperan, aquí en Puerto Rico, casi 28 mil familias puertorriqueñas han alcanzado su sueño de adquirir un nuevo hogar. Hermana y hermano puertorriqueña, nos falta mucho por hacer. Pero estos resultados positivos nos indican que vamos en la dirección correcta. Son estos resultados positivos los que me motivan a seguir adelante, trabajando para asegurar que esta recuperación económica que ha comenzado se traduzca en más y mejores empleos. Para que la recuperación no sean números y gráficas de economistas, sino empleos para todos los puertorriqueños. En fin, para que la recuperación nos llegue a todos. En mi mensaje sobre la situación de Estado, compartí contigo cómo en diciembre pasado habíamos visto por primera vez desde marzo del 2006, cuando ellos cerraron el gobierno y provocaron la depresión económica más larga en nuestra historia, que la economía de Puerto Rico finalmente había entrado en terreno positivo. Y de allá para acá, los números de enero, febrero y marzo han mantenido la misma tendencia. Nuestros detractores, los que para empezar nos metieron en el hoyo y en la quiebra y para colmo se oponen a todo lo que proponemos, dijeron que no era verdad que la economía estaba mejorando. Aunque fueran buenas noticias para todos, su mezquindad no les permite reconocer que estemos haciendo nada bien. Luego, tuvieron que guardar silencio cuando economistas, tanto locales como de fuera de Puerto Rico, incluyendo los de la revista The Economist, comenzaron a validar el crecimiento de nuestra economía, diciendo en efecto que teníamos razón. Y finalmente, el jueves pasado, la Junta de Planificación de Puerto Rico hizo oficial el anuncio de que este año fiscal, que estamos a punto de terminar el 30 de junio, la economía de Puerto Rico habrá crecido por primera vez en seis años. Y que han añadido que el año fiscal que comenzamos el primero de julio, nuestra economía tendrá su crecimiento más robusto desde el 2005. Hermana y hermanos puertorriqueños, no se trata de si la recuperación que ha comenzado es suficiente. Claro que tenemos que hacer más, pero de vez en cuando conviene echar una mirada atrás y darnos cuenta de dónde vinimos y lo que hemos progresado. No se trata de si el crecimiento proyectado de 1 o 2% es suficiente. Es que veníamos de un hoyo de negativo 3.8%. Fíjate, se trata de la historia de tantos puertorriqueños. Negocios en Puerto Rico, como por ejemplo una cafetería, un laundry, un beauty, negocios que del cierre del gobierno en el 2006 para acá empezaron a caer. Algunos tuvieron que cesantear empleados, otros estuvieron a punto de cerrar, pero se han mantenido ahí, sin rendirse. Y en el pasado año las cosas les empezó a mejorar. Poco a poco están teniendo más clientes. A lo mejor el año pasado ya volvieron a contratar a algún empleado adicional y confían en que prosperarán nuevamente porque ya sienten que la cosa se está moviendo en la dirección correcta. Si no, pregúntenle a Salvador Ribot y su esposa Amparo Díaz que están con nosotros esta noche. En el 2007 ellos fundaron Keep Dry, una pequeña empresa de manufactura en Arroyo. Tres años más tarde tuvieron que cerrar sus puertas, pero todo lo que necesitaban era un poco de ayuda y que la economía de Puerto Rico empezara a mejorar. En el 2010 el Banco de Desarrollo Económico les otorgó un préstamo de rescate y les brindó apoyo profesional para realinear la empresa. Al día de hoy Pablo y Amparo han logrado estabilizar las operaciones de Keep Dry y generar 32 empleos directos e indirectos en uno de los municipios de Puerto Rico que más lo necesita. O si no, pregúntenle a Mónica Lluvera que también está con nosotros, que en el 2010 fundó Tres Mundos y un Diseño, dedicado a la exportación, distribución y venta al de tal de joyería fina. Con un préstamo para sus operaciones ha logrado echar adelante su negocio y desde el año pasado participa en el bazar urbano que auspicia al Banco de Desarrollo Económico, lo que le sirve de plataforma para aumentar su base de clientes en una economía que cada día le da más razón para estar optimista hacia el futuro. Al cínico que critica que la mejoría económica que se proyecta es muy poca, hay que recordarle de dónde venimos y lo que hemos logrado juntos. No podemos arriesgar ese progreso. Tú quieres echar para adelante, no para atrás. Tú no te rindes y yo tampoco. Y vamos a seguir adelante progresando hasta alcanzar el Puerto Rico que Puerto Rico quiere. Ahora, mira, este progreso no ocurre por el mero hecho de desearlo. Hay que lograrlo. Y lo logra el que tiene la valentía y está decidido a hacer, no lo fácil, sino lo que hay que hacer. Es el resultado de buenas ideas puestas en práctica por un Puerto Rico y un pueblo responsable y decidido, un pueblo que no se rinde. Tampoco quiere esto decir que nuestros retos económicos hayan terminado o que nos podamos poner a gastar ahora como si nos hubiésemos sacado la loto. Al contrario, la economía mundial está todavía en situación muy delicada, como demuestran las noticias que recibimos a diario de España, Grecia e inclusive del resto de los Estados Unidos. Y la recuperación de nuestra propia economía, aunque segura, va a ser progresiva y gradual. Esto va a requerir que manejemos con mucho cuidado el tema económico y fiscal y que por los próximos años mantengamos todavía la disciplina que nos hemos impuesto de mantener bajo control los gastos de gobierno y dejar ese dinero en manos de la gente a través de la reforma contributiva. Esta noche te agradezco que nos recibas en tu hogar para cumplir con nuestra obligación constitucional de rendirle cuentas a esta Asamblea Legislativa y a ti directamente sobre cómo estamos logrando esa reconstrucción de Puerto Rico y cómo vamos a lograr en los próximos años nuestros sueños y aspiraciones del Puerto Rico que todos queremos. De eso es de lo que se trata el presupuesto que en la noche de hoy le estoy sometiendo a la legislatura para que entre en vigor este próximo 1 de julio. Como te he dicho antes, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico es un documento voluminoso y complejo, con miles de páginas, de tablas y números, pero en su esencia es bien sencillo, pues el presupuesto no es otra cosa que un plan para alcanzar juntos nuestros sueños. Obviamente es imposible cubrir todas las áreas que abarca el presupuesto en un corto mensaje. En los próximos días y durante el proceso de vistas públicas estaremos presentando cada detalle. Pero nuevamente, y en el espíritu de total transparencia que hemos implantado desde que comenzamos nuestra administración, desde este preciso momento cada puertorriqueño que desee puede examinar el presupuesto en su totalidad accediendo por internet a www.presupuesto.pr.gov. Pero antes de entrar en el presupuesto del año que viene, quisiera rendirte cuenta de cómo hemos manejado el presupuesto de este año. Aunque aún faltan dos meses y unos días para que termine el ejercicio fiscal, esta noche me complace anunciar que por cuarto año consecutivo, este año vamos a haber cumplido nuevamente con el presupuesto, prácticamente al centavo. Lo hemos hecho alcanzando el nivel de ingresos que proyectamos y no pasándonos del nivel de gastos con que nos comprometimos cuando lo aprobamos el año pasado. Y tú te preguntarás, ¿por qué eso es importante? Precisamente porque al igual que la familia puertorriqueña, el gobierno tiene que ajustarse responsablemente a su presupuesto para poder seguir adelante. Gastar lo que no se tiene nos lleva a la quiebra. Ya lo vimos en la pasada década perdida. Te prometieron y te prometieron sin tener los recursos para cumplir. Y nos metieron a todos en los problemas de los que nos ha costado tanto trabajo salir. Eso no es lo que Puerto Rico quiere. Puerto Rico quiere esperanza, no otra quiebra. Y para que estemos claros. Sí, este es el cuarto año consecutivo que cumplimos con nuestras proyecciones de ingresos y gastos. Porque aunque el presupuesto del año fiscal 2009 lo heredamos de la administración anterior, todos recordarán que contenía unas cuantas sorpresas. Un déficit de 3.300 millones de dólares. Un sobregiro en la cuenta de banco de 4.500 millones de dólares, incluyendo 960 millones en cheques emitidos sin fondo. Y más de 1.000 millones de dólares en cuentas a pagar a suplidores y entidades sin fines de lucro. La irresponsabilidad de los que nos precedieron nos obligó a tomar medidas de emergencia para estabilizar las finanzas y evitar la quiebra total. Incluyendo recomputar el presupuesto que nos habían dejado para el segundo semestre del año fiscal 2009. Fue bien duro reducir gastos y buscar nuevas fuentes de ingresos. Pero al final, con tu ayuda y la de todo nuestro pueblo, lo logramos. Alcanzamos nuestras proyecciones de ingresos y gastos. Algo que el gobierno no lograba desde el año 2000. Y con ello, evitamos la quiebra y salvamos el crédito de Puerto Rico. Y al año fiscal siguiente... Y al año fiscal siguiente, en el 2010, volvimos a alcanzar nuestras proyecciones de ingresos y gastos. Y lo volvimos a lograr en el 2011. Y lo estamos logrando en el 2012. Y porque Puerto Rico quiere esperanza, no otra quiebra. Porque Puerto Rico quiere futuro, no pasado. Con la ayuda de Dios, lo volveremos a lograr en el 2013, el 2014, el 2015 y el 2016. ¡Aplausos! 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 manera responsable de 3.306 millones de dólares que nos dejaron en el 2009 a 610 millones de dólares este año. Cuando empezamos, éramos la peor jurisdicción con el peor déficit en toda la nación. Hoy en día, el Wall Street Journal y otras publicaciones de allá, especializadas en economía, escriben artículos aplaudiendo los logros que hemos tenido enderezando las cosas aquí. Es por eso que en el resto de la nación están atentos a lo que estamos haciendo aquí en Puerto Rico. Y este año, que empieza en julio, vamos a reducir ese déficit que nos queda a la mitad, a 332.7 millones de dólares, el déficit más pequeño que hemos tenido desde el año 2005 y una reducción de 90% en comparación con los más de 3.300 millones de dólares que nos dejaron en el año 2009. Para que tengas una idea, un déficit recurrente de 3.300 millones de dólares como el que nos dejaron, quería decir que cada familia puertorriqueña tenía una deuda de 2.400 dólares todos los años. Por eso es que es importante para ti que eliminemos el déficit. Gracias al progreso que hemos hecho hasta ahora, estabilizando nuestras finanzas y a fin de poder continuar estimulando nuestra economía, hemos decidido eliminar totalmente el déficit en el presupuesto que habremos de presentar para el año fiscal fiscal que empieza el 1 de julio del 2013. Y será, por tanto, el primer presupuesto desde el año 2000 con cero déficit. Este progreso que hemos logrado estabilizando nuestras finanzas también nos ha permitido empezar a hacerle justicia a nuestros empleados públicos. El pasado año pudimos restaurarles por ley el derecho a negociar colectivamente que habían quedado suspendido durante el periodo de emergencia fiscal. Y hemos autorizado la negociación de bonificaciones económicas, mejoramiento futuro al salario y beneficios marginales de los empleados, pero de manera justa y responsable, siempre atendiendo, por supuesto, las necesidades de nuestros abnegados servidores públicos, pero dentro de la disciplina fiscal que se requiere. Sobre todo, asegurando que tenemos los recursos para honrarles los compromisos económicos que acordamos, no como pasadas Administraciones que negociaban convenios a sabiendas de que no tenían el dinero para honrar lo que les prometían. Al día de hoy, más de una veintena de agencias han logrado negociar sus convenios colectivos con bonificaciones, incluyendo aumentos futuros dentro de la realidad fiscal del Gobierno. Agradezco a nuestros empleados públicos y a sus representantes por el desprendimiento demostrado en la mesa de negociación. En aquellas agencias donde no se han culminado los procesos, le he pedido al Secretario del Trabajo que viabilice el diálogo necesario que garantice justicia a nuestros empleados públicos dentro del marco de paz laboral y responsabilidad fiscal, que es política pública de nuestra administración. Y en aquellas en las que culminaron el proceso, le garantizo y te garantizo a ti, servidor público, que igual que cumplimos nuestra promesa de hacerle justicia contributiva a nuestro pueblo con la reforma contributiva, aquellos convenios que se hayan negociado y acordado en tu agencia se te van a honrar y se te van a cumplir. Pero nuestra gestión de buen gobierno no se ha limitado a manejar responsablemente las finanzas, a cumplir con el presupuesto e ir eliminando el déficit. Eso ha sido importante porque ahora nos permite hacer más obras y dejarte más dinero en tu bolsillo. Pero hemos hecho más. Nuestra gestión ha incluido devolverle la dignidad y la autoestima a un Puerto Rico que había perdido toda credibilidad ante el gobierno federal. Con responsabilidad y decisión nos enrollamos las mangas en educación, pusimos la casa en orden y logramos sacar a ese departamento de la sindicatura federal en que estaba desde el año 2004 por incumplimiento con los estándares federales para el manejo de los fondos para la educación de nuestros hijos. Nos pusimos a hacer, no a criticar y no nos rendimos. También con responsabilidad y decisión evitamos la inminente sindicatura federal de nuestro departamento de la vivienda que le hubiera costado a Puerto Rico cientos de millones de dólares. Firmamos dos acuerdos de entendimiento con el gobierno federal y adoptamos el plan comprensivo de vivienda 2011-2015 que nos ha permitido acceder a más fondos federales y mejorar nuestro programa de sección 8 de forma que nuestra gente ya ve la diferencia en el manejo de vivienda pública. Nos pusimos a hacer, no a criticar y no nos rendimos. Te pido que escuches ahora bien. Con responsabilidad y decisión hemos resuelto de una vez y por todas el pleito federal más largo y costoso que ha enfrentado Puerto Rico en su historia. Lo que comenzó como un pleito de clase por hacinamiento carcelario eventualmente se convirtió en un complejo y costoso caso por el incumplimiento del gobierno de Puerto Rico con estándares federales en cada una de las 19 áreas que componen nuestro sistema correccional incluyendo no solo hacinamiento sino también servicios de salud, de alimentos y visitas entre otras. Por más de tres décadas unas administraciones trataron de resolverlo pero no pudieron. Otras ni siquiera lo intentaron. Su incapacidad a través de 33 años le costó sufrimiento y privación de derechos a miles de nuestros hermanos confinados y te costó a ti más de 250 millones de dólares en multas. Pero no nos rendimos. Nos pusimos a hacer, no a criticar. Hace unos meses anuncié que habíamos empezado a lograr avances en algunas áreas. Esta noche me place informarte que el viernes pasado sometimos ante el Tribunal Federal del Distrito el acuerdo entre las partes que reconoce que finalmente Puerto Rico está en cumplimiento en todas y cada una de las 19 áreas en litigio. Y con esto finalmente habremos cerrado para siempre este triste capítulo en la historia de Puerto Rico que se llamó el caso Morales Feliciano. Porque... Porque hermanos y hermanas No se trata solamente de manejar bien un presupuesto. Hacer buen gobierno se trata de ser buen puertorriqueño. Porque ser puertorriqueño es ser responsable y decidido. Ser puertorriqueño es hacer, no criticar. Y ser puertorriqueño es nunca rendirse. Hacer buen gobierno es saber que la obra de gobierno que te prometimos con los limitados recursos que hemos tenido en los pasados tres años, hay que cumplirlos. Salvamos el buen nombre de todos los puertorriqueños en mercados mundiales, elevando nuestro crédito del nivel de chatarra a la nota más alta que hemos tenido en 35 años. Salvamos con ello decenas de miles de empleos aquí y protegimos el valor de tu casa, de tus cuentas Gira y de los ahorros de decenas de miles de puertorriqueños que se hubieran ido al piso si Puerto Rico se iba a la quiebra. Lanzamos y mejoramos Mi Salud, del cual dependen 1.552.000 puertorriqueños, incluyendo 162.300 a quienes les hemos devuelto el derecho a la salud que le habían quitado. Ya inauguramos las primeras de más de 100 escuelas del siglo XXI que estamos construyendo a través de todo Puerto Rico, a través de alianzas público-privadas, por lo menos uno en cada municipio, para que nuestros hijos puedan recibir una educación de clase mundial que les permita alcanzar sus sueños como hombres y mujeres de bien, que practican sus valores y que contribuyen a su comunidad. Terminamos el puente Dos Hermanos en San Juan y estamos terminando la ruta 66 hasta Río Grande, construyendo el metro urbano en el norte y desarrollando Valle Urbana, Trocadero y Diverplex, entre muchas otras cosas. Facilitamos la solución ponceña para el desarrollo del puerto de las Américas en Ponce, completamos las alianzas público-privadas para el expreso de Diego Astatillo y la PR5 en Bayamón, donde ya se está notando la diferencia, no solo en la nueva inversión millonaria que se está haciendo, sino en el servicio de asistencia en la carretera que ya están recibiendo nuestros conductores. Estamos reconstruyendo, restaurando y repavimentando nuestras carreteras y autopistas en la montaña y a través de toda la isla. Modernizamos y mejoramos 18.500 unidades de vivienda pública, mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos en residenciales. Desarrollamos proyectos de control de inundaciones en comunidades alrededor de todo Puerto Rico. Mejoramos la calidad y los servicios de agua a 750.000 puertorriqueños. Estamos adelantando nuestra meta de seguir bajándote la factura de la luz. Primero, moviéndonos hacia el gas natural y propano para reducir nuestra costosa dependencia en el petróleo que tanto daño le hace a nuestro bolsillo y a nuestra salud. Y segundo, desarrollando los primeros proyectos de energías renovables en nuestra historia, incluyendo viento, sol, hidroeléctrica, biomasa y recuperación de desperdicios. Proyectos de los que llevaban hablando por años, pero nadie había hecho. Mejoramos la calidad de vida de más de 160.000 niños y jóvenes en programas de deporte como Cancha Abierta, Liga Atlética Escolar, Liga de las Iglesias y Jugando por tu Salud y dándole una nueva esperanza de salud y vida a más de 32.000 personas de edad avanzada con plaza de ejercicio a través de toda la isla. Le hemos hecho la vida más fácil a decenas de miles de ciudadanos que ahora pueden ahorrar tiempo consiguiendo más de 120 servicios desde la comodidad de su hogar en PR.gov. Entre otros, los servicios incluyen sacar la licencia de tu carro para conseguir el marbete sin tener que hacer fila en ninguna agencia de gobierno. Promovimos el establecimiento de nuevas inversiones en manufactura y otras industrias. En total, más de 1.000 millones de dólares en nueva inversión y unos 15.000 nuevos puestos de trabajo en negocio que están invirtiendo y expandiendo aquí porque confían en que Puerto Rico ha retomado el camino del progreso. Otorgamos más de 51.8 millones de dólares en préstamos a 2.161 pequeños y medianos empresarios a través del Banco de Desarrollo y otros 6 millones de dólares en micropréstamos a unas 341 microempresas que han logrado crear o retener unos 3.300 empleos a través del programa Desarrollo para el Pueblo. Y le hemos dejado más dinero en el bolsillo a nuestra gente con la reforma contributiva más abarcadora de nuestra historia. Esa reforma contributiva ya este año te bajó las contribuciones 25% promedio y cuando terminemos de implantarla te habrá bajado las contribuciones a todo el mundo a la mitad dejándole en promedio más de 1.200 millones de dólares al año en el bolsillo del trabajador puertorriqueño eliminando a cero las contribuciones a las 530.000 familias que ganan 20.000 dólares o menos dándoles un bono de 400 dólares al año de por vida a personas de 65 años o más con ingresos moderados que ya ha beneficiado a más de 225.000 seniors y todavía tienen hasta el 15 de octubre para reclamarlo. Otorgándoles una exención de 1.500 dólares a nuestros veteranos y duplicando a 600 dólares el crédito por trabajo para fomentar el empleo. Y la semana pasada ya vimos los resultados 99 de cada 100 puertorriqueños radicaron su planilla bajo la reforma contributiva. Más claro, no canta un gallo. Con tu elección con tu elección tú has dicho bien claramente que quieres la reforma contributiva y no quieres que te la quiten. Para mí esa es la encuesta que vale. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer la prueba aquí. Levanten la mano a los que radicaron bajo la nueva reforma contributiva. Ahí lo tienes. Ya tú sabes quien no solo le votó en contra sino ya te ha dicho que te la quiere quitar. De hecho de hecho te puedo anticipar que en los próximos meses te estarán tratando de confundir atacando la reforma contributiva diciéndote que las rebajas que entraran en vigor en los años 2014, 2015, 2016 nunca se harán realidad. Ellos de seguro que no te la quieren hacer realidad pero yo sé que la reforma contributiva por y la reforma y las corporaciones públicas será de 28.573 millones de dólares. Mientras el presupuesto recomendado para el Fondo General, el que proviene de los propios recursos del Gobierno Central, deberá a 9.083 millones de dólares, prácticamente la misma cantidad del presupuesto que hemos tenido este año. Aunque el presupuesto que está próximo a vencer parece 177 millones de dólares mayores, y la otra de 183 millones de dólares que tuvimos que poner el año pasado para eliminar el aumento en el servicio de agua que la pasada administración había dejado legislado y que yo mandé a eliminar porque no iba a permitir que subieran el costo del agua. Así las cosas, el presupuesto del Fondo General para el año fiscal que viene es prácticamente igual que el de este año, lo cual nos permitirá continuar adelantando nuestra agenda programática en áreas esenciales para ti, como educación, seguridad pública y salud, para que podamos seguir cumpliendo contigo y con Puerto Rico. De hecho, más de la mitad del presupuesto del Fondo General lo estamos asignando a esas tres áreas, educación, seguridad pública y salud. Pero, hermana y hermano puertorriqueño, para poder seguir haciendo el máximo con estos recursos, tenemos que seguir cumpliendo con disciplina el plan que nos hemos trazado para echar a Puerto Rico adelante. El hecho de que hayamos avanzado tanto reduciendo el déficit que nos dejaron y que la economía esté mejorando no quiere decir que nos podemos poner a gastar irresponsablemente como lo hicieron ellos. Ahora que hemos avanzado tanto, no vamos a retroceder, porque Puerto Rico quiere echar para adelante, no para atrás. El presupuesto consolidado del Departamento de Educación asciende a 3.552 millones de dólares, incluyendo fondos federales. Este presupuesto toma en consideración la realidad de que nuestra población estudiantil se está reduciendo. De hecho, el año que viene tendremos 20.000 estudiantes menos en el sistema de educación pública. Sin embargo, estamos aumentando en 5% a 3.278 dólares por estudiante la cantidad del presupuesto destinado directamente al salón de clases. Este presupuesto incluye los recursos necesarios para continuar ofreciendo los servicios educativos a todos los estudiantes, incluyendo 286 millones de dólares para nuestros niños y jóvenes de educación especial, 113 millones de dólares para servicios de transportación, incluyendo lo que necesitan nuestros estudiantes de educación especial para asistir a sus citas de tratamiento médico y terapias, 56 millones de dólares para proveerles seguridad a nuestros niños en nuestras escuelas, 19 millones de dólares para programas de educación alternativa y 4 millones de dólares para seguir fomentando valores a través del programa Tus Valores Cuentan, extendiendo a unos 168.000 estudiantes y 19.200 maestros en 480 escuelas, incluyendo todos los estudiantes de las nuevas escuelas para el siglo XXI. Además, aunque no sea parte del presupuesto del Departamento de Educación, esta noche me complace anunciar que para el año que viene estaremos aumentando el presupuesto asignado a la Universidad de Puerto Rico por 52.2 millones de dólares para un total de 756.8 millones para el año fiscal que empieza el primero de julio. Lamentable, pero acertadamente, los economistas locales han apodado de la pasada década como la década perdida. Los responsables enfrentarán el juicio de la historia, pero nosotros, los que tenemos la responsabilidad de construir el Puerto Rico que Puerto Rico quiere, estamos llamados a mirar nuestro futuro con esperanza. Y no hay nada que nos llene de mayor esperanza en un Puerto Rico mejor que la educación de nuestros niños. Es por eso que esta noche quiero convocar a todos y cada uno de los puertorriqueños y puertorriqueñas de buena voluntad a que nos unamos en causa común para hacer de esta segunda década del siglo XXI que apenas empezamos la década de la educación. Hemos hecho un enorme progreso en los pasados tres años, empezando por haber sacado al Departamento de Educación de Sindicatura Federal y haber encaminado una solución a los reclamos históricos de nuestra población de niños y jóvenes de educación especial. Pero quizás el proyecto más emblemático de ese espíritu de renovación y esperanza en nuestra agenda educativa son las escuelas para el siglo XXI. Una nueva oportunidad educativa que ya está cambiando la vida a cientos de estudiantes y se la cambiará a decenas de miles más en cada municipio de Puerto Rico. Estudiantes que están encontrando en su propia escuela la mejor razón para quedarse en ella y seguir estudiando con recursos tecnológicos de avanzada, integrando las ciencias y las artes en salones da Vinci y participando en otras actividades sanas en horario extendido. Y por supuesto, todas las escuelas para el siglo XXI serán escuelas donde tus valores cuentan. Y esta noche nos acompañan Sara Reyes, directora, Mayra Acevedo, maestra y estudiantes del octavo y noveno grado de la Escuela Basilio Milán Hernández de Toa Baja. Bienvenidos a todos. Es por ellos que esta noche me complace anunciar que luego de que terminemos las 103 escuelas para el siglo XXI que estamos haciendo en este cuatrenio, vamos a hacer otras 100 escuelas para el siglo XXI en el próximo cuatrenio. Más aún, nuestra visión para un futuro de oportunidades para nuestros niños está anclada en el convencimiento de que para poder alcanzar sus sueños es fundamental que dominen perfectamente no sólo las destrezas básicas de matemáticas y ciencias, sino también el español y el inglés. Pero seamos sinceros, por demasiado tiempo el sistema le ha fallado a generaciones de nuestros niños que se gradúan de escuela superior con una preparación deficiente en el idioma inglés que les limita su progreso en la vida. Mira, esto no es un asunto político. Es un asunto de igualdad de oportunidades para todos nuestros niños. Hablar y escribir perfectamente inglés no debe ser un privilegio para unos pocos que pueden ir al colegio privado. Tiene que ser un derecho para todos nuestros niños. Es por eso que esta noche me complace anunciar que desde este próximo año fiscal empezaremos a implantar el abarcador programa Generación Bilingüe con una meta bien clara lograr que en un plazo de 10 años todos y cada uno de los niños y jóvenes que se gradúan de escuela superior en Puerto Rico sean perfectamente bilingües con pleno dominio de ambos el español y el inglés. Que esta década de la educación sea una década de esperanza porque Puerto Rico quiere futuro no pasado. Un área que nos preocupa a todas las familias puertorriqueñas por igual es la seguridad pública. A pesar del enorme esfuerzo que hemos hecho los recursos que hemos asignado y los importantes logros alcanzados te reconozco que aún nos queda mucho por hacer. Todos repudiamos los niveles de violencia e inseguridad que siguen azotando a nuestras familias y nuestras comunidades y en particular el número de asesinatos. Y es por eso que no nos vamos a rendir. No vamos a cederle a nuestras comunidades y nuestra patria a criminales que no respetan nuestros valores. Y continuaremos asignando los recursos necesarios para devolverle la paz y la seguridad a nuestra gente. El presupuesto recomendado para el área de seguridad pública asciende a 1.387 millones de dólares e incluye 808 millones para la policía 417 millones para la corrección y 162 millones para la justicia. A la policía le estamos aumentando la asignación del Fondo General por 39 millones de dólares incluyendo 24 millones de dólares para continuar con las iniciativas de Golpe al Punto Grupo de los Cien y los Strike Forces estatales y federales que tan efectivos han sido en nuestra lucha contra el crimen y el narcotráfico. 7 millones de dólares para la compra de nuevo equipo y tecnología 32 millones de dólares para continuar haciéndole justicia salarial a nuestros policías para que cada uno esté recibiendo su salario correcto según su escala. Y en el caso de los policías esto incluye los 1.200 de aumento que les otorgamos recientemente. Saben que con las dos medidas este año habremos incrementado la compensación total de nuestros policías un promedio de 3.313 dólares por año por policía donde el que menos recibió un aumento como mínimo de 1.200 dólares al año. Y finalmente 59 millones de dólares adicionales provenientes de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad y Salud Pública o Amnistía Contributiva para dotar a la policía con más recursos tecnológicos chalecos y otro equipo de protección sistemas de patrullas vigilancias prevención e investigación criminal así como para el pago de horas extra y ajuste salarial. El presupuesto del Departamento de Corrección y Rehabilitación incluirá 4.4 millones de dólares para reclutar 200 nuevos cadetes correccionales 15.5 millones provenientes de la Amnistía Contributiva para la compra de nuevos equipos de seguridad y para el pago de horas extra de los oficiales correccionales y 10 millones de dólares para el programa Out of State programa voluntario que le ofrece el confinado la oportunidad de recibir adiestramientos especializados y cursos académicos y participar de un programa de abuso de sustancias controladas fuera de Puerto Rico para fomentar su autosuficiencia y prepararlos para una reintegración exitosa a sus comunidades una vez cumplan con sus sentencias además continuaremos con los otros programas de desvío aquí en Puerto Rico así como los otros programas de rehabilitación que ya han beneficiado a 7.200 confinados como los programas de educación vocacional y universitaria planificación financiera clínicas de boxeo y empleo de empresas en empresas privadas municipios y hasta en la fortaleza entre otros por su parte por su parte el presupuesto del departamento de justicia incluye los recursos necesarios para nombrar nuevos fiscales procuradores registradores agentes de investigaciones y agentes del NIE 2.3 millones de dólares para el adiestramiento de fiscales y 9 millones de dólares para continuar el programa drug courts un esfuerzo interagencial que permite atender los casos relacionados con drogas y sus referidos a tratamientos y que cuenta con 10 salas especializadas para adultos y una sala para menores hermanos y hermanas puertorriqueñas no vamos a descansar en nuestra lucha por devolverles la paz y la seguridad a nuestras comunidades continuaremos con los esfuerzos que han probado ser exitosos hasta ahora como la reciente amnistía de armas con la que logramos la entrega de más de 1.500 armas y 75.000 municiones gracias a la colaboración de iglesias y organizaciones sin fines de lucro finalmente finalmente seguiremos destinando los recursos presupuestarios y humanos necesarios para continuar trabajando hombro con hombro con las agencias federales para garantizar la seguridad pública de nuestro pueblo estas iniciativas conjuntas ya han dado resultados positivos y explican en parte la reducción en asesinatos que empezamos a ver con el Illegal Firearms and Violent Crime Strike Force los gobiernos locales y federales en Puerto Rico en conjunto han logrado el arresto y acusación a nivel federal de 280 personas violentas de los cuales 264 han sido ingresados a la cárcel federal sin derecho a fianza esto implica que estas personas violentas han sido sacadas de circulación desde el día número uno y ya no podrán atentar contra la seguridad pública de nuestra gente el presupuesto consolidado para el área de salud será de 3.083 millones de dólares e incluye 826 millones para el departamento de salud y 2.257 millones para el programa Mi Salud en este último renglón un aumento de 13% en comparación con el año vigente este aumento nos permitirá extender el derecho a la salud a otros 50.000 beneficiarios para un total de 1.602.000 hombres mujeres y niños que tendrán su salud asegurada bajo Mi Salud además estamos asignando 85 millones de dólares para el hospital universitario 58 millones para el hospital pediátrico y 8 millones para el Fondo de Enfermedades Catastróficas seguir desarrollando una infraestructura de clase mundial es fundamental para lograr el desarrollo pleno de nuestra economía y seguir creando empleos por eso continuaremos adelante y terminaremos este año proyectos claves de infraestructura especialmente de carreteras como la segunda fase de la ruta 66 desde Canóbanas a Río Grande con una inversión de 160 millones de dólares la mega rotonda la mega rotonda del bulevar del río Bayamón con una inversión de 14 millones de dólares la construcción del metro urbano de Bayamón a Toa Baja con una inversión de más de 90 millones de dólares la conversión autoexpreso de todas nuestras autopistas con una inversión de 26 millones así así como decenas de proyectos de construcción y repavimentación de carreteras con una inversión de más de 733 millones de dólares a través de todo Puerto Rico además el año que viene y por los próximos cuatro años seguiremos adelante con el ambicioso plan de desarrollo de infraestructura que ya hemos comenzado incluyendo la extensión del metro urbano más allá de Toa Baja hasta Dorado y desde San Juan a Caguas con una inversión adicional de 250 millones millones de dólares senadora estoy seguro que está contenta la extensión del expreso de Diego desde Atillo hasta Guadilla con una inversión de más de 750 millones de dólares a través de una alianza público-privada que tanto impulsará que tanto impulsará el turismo en la zona oeste y que resultará en la creación de miles de empleos en el sector de la construcción la extensión de la PR5 con una inversión de más de 100 millones de dólares también a través de una alianza público-privada para impulsar el desarrollo económico y la creación de empleos al sur del municipio de Bayamón y municipios adyacentes la construcción de la intersección de la avenida Piñero con el expreso de Trujillo Alto adyacente al nuevo desarrollo de Plaza Internacional con una inversión de 25 millones que tanto beneficiará a residentes de San Juan Trujillo Alto y Carolina y alcalde además de nuestro compromiso de Satur que hicimos con usted personalmente para echarlo adelante aquí en el municipio de San Juan además terminaremos con la construcción de la PR10 desde Arecibo hasta Ponce que tanto fomentará que tanto fomentará el desarrollo económico de la región central con una inversión de 176 millones de dólares y la construcción de la PR9 en Ponce con una inversión adicional de 90 millones de dólares que ayudará a aliviar la congestión vehicular en la ciudad señorial ¿saben qué? con la PR10 pasó igual que con la Ruta 66 luego de 8 años de que no hicieran nada para completar esta importante vía en este cuatrenio habremos terminado 4 de las 6 fases que faltaban y los últimos 2 las vamos a terminar el próximo cuatrenio completaremos además los 9 proyectos hoteleros que actualmente están en construcción o próximos a comenzar con 1.450 habitaciones para una inversión total de más de 1.000 millones de dólares y promoveremos el desarrollo de más hoteles y paradores para enseñarle al mundo que Puerto Rico sí lo hace mejor y seguiremos adelante este año con el desarrollo de los 12 grandes proyectos de energía renovable que ya tenemos encaminados incluyendo los 4 que ya están en construcción y que estarán en operación este año y una inversión total de 2.000 millones de dólares para la producción de más de 440 megavatios de energía renovable que nos permitirá alcanzar nuestra meta de que para el año 2015 no menos del 12% de nuestra energía provenga de fuentes limpias saludables y renovables con energía verde con energía verde vamos a seguir bajando el costo de la luz reduciendo nuestra dependencia en el petróleo porque Puerto Rico quiere futuro no pasado finalmente 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 el presupuesto recomendado para el año que empieza el primero de julio contiene las asignaciones necesarias para asegurar tu derecho a decidir este año sobre tres temas fundamentales primero estamos asignando recursos para que el próximo 19 de agosto tú puedas decidir si quieres una legislatura más pequeña y eficiente asimismo podrás decidir si estás de acuerdo con darle a nuestros jueces la herramienta que tienen los jueces en el Tribunal Federal de poder usar su discreción a la hora de ponerle o no fianza a acusados de asesinato y finalmente estamos asignando los recursos necesarios para que este año tengas en tus manos el poder de decidir el destino de nuestra patria por años hemos debatido el asunto del estatus un debate que ha dividido a la familia puertorriqueña y sigue siendo un obstáculo a nuestro progreso y tú sabes que ya es hora de resolverlo dentro de seis veces tú tendrás el poder de decidir si estás satisfecho con que Puerto Rico sea un territorio o si prefieres abrazar una alternativa digna y permanente no colonial y no territorial que nos permita legarle a nuestros hijos el Puerto Rico de progreso y bienestar que todos nos merecemos el momento de hacerlo es ahora porque Puerto Rico quiere futuro no pasado hermana hermana y hermano puertorriqueño todos sabemos que hemos tenido años difíciles que han puesto a prueba nuestra perseverancia y nuestro espíritu de superación pero tú has sabido encontrar en lo más profundo de tu ser la voluntad para seguir adelante tú decidiste con valentía y esperanza retomar el camino de la dirección correcta tú nos has recordado a todos que el puertorriqueño es responsable decidido y valiente tú nos has enseñado que el puertorriqueño no se rinde tú has reafirmado que quieres un Puerto Rico mejor un Puerto Rico de paz progreso y bienestar donde cada familia puertorriqueña pueda hacer realidad sus sueños de un futuro mejor tú has convencido estás convencido que ese Puerto Rico es posible y que está al alcance de nuestras propias manos y le has dicho al mundo que vas a alcanzar tu sueño de hacer realidad el Puerto Rico que Puerto Rico quiere vamos a seguir adelante juntos a la gloria que el creador tiene reservada para nuestra patria que Dios te bendiga y que Dios bendiga a Puerto Rico muchas gracias muchas gracias gracias